Muy buenos días amigos de Diario Evolución, pues estamos en las instalaciones de la Cruz Roja, aquí en la capital mexiquense, donde pues jóvenes, sobre todo la comunidad adolescente, universitarios, incluso de preparatoria, pues ya se están sumando a estas acciones para poder llevar alimentos, sobre todo medicamentos a las personas afectadas por este sismo de 7.1 grados de magnitud registrada el pasado 19 de septiembre. Algo que hay que destacar y muy importante porque todavía viene mucha gente con agua, sobre todo pues la Cruz Roja ya nos los está recibiendo con agua, solamente alimentos, medicamento, artículos de higiene personal es lo que se necesita en estos momentos, vayan a otros centros de acopio, y tal vez ahí los puedan recibir con los paquetes de agua, porque en este momento la Cruz Roja ya no está recibiendo botellas de agua. ¿Qué tal chicos? Que nos pudieran solamente para el medio de Diario Evolución que nos digan qué es lo que se está recibiendo, porque veo que ya agua ya no se recibe en estos momentos. ¿Hasta este momento qué les ha estado llegando? ¿Medicamentos cómo van en el avance de medicamentos? Sobre todo, ¿qué es lo que ustedes creen que requieran de medicamentos? Jeringas, cubrebocas, son unos aparatos que ahorita pregunté, porque me dijeron que iban a traer, punzo cats y equipos de venoclisis, son cosas que casi no llegan pero que si realmente se ocupan, todo lo relacionado a jeringas de 5, 10, 15 mililitros, vendas, gasas, alcohol, guantes y agua oxigenada. Es lo que se hace aquí. Gracias. Ahí está, es una lista de lo que se está requiriendo aquí en la Cruz Roja y apoyar a esta gente que sufrió los percances de este sismo de 7.1 grados de magnitud.